Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Eh, no, el ratón, ¿no? A ver Bienvenidos, eh Me han recomendado un suscriptor Que juega este Juego de Escaleras ¡Muchas escaleras! Vamos, tiene que... ¡Cámonos perros! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya estamos! ¡No hay perro que molestar! ¡Nos movemos! Vale ¿No podemos correr? ¡Fantástico juego! Tiene un... Tiene tanto diálogo, tal ese ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Oh, no, 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 no ¿Qué es este sonido? ¡No me gusta! Es muy feo este sonido Muy feo No me gusta que vea mi ratón en la pantalla del juego Es que no me gusta Vale, seguimos bajando escaleras Vamos a ver las texturas La barra oxidada Eh... ¿A quién coño estoy oyendo? Venga ¿Quién hay ahí? Que salga ya Que no me tenga en ascuas Toc, toc ¿Quién es? Eh, no estamos... ¿Estamos bajando todo el rato en la misma escalera? ¿O qué coño pasa aquí, hombre? Bueno, cojones Cojones, ¿dónde hay...? Aquí no hay nadie ¿O qué pasa? No hay susto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? No entiendo nada Pues nada Seguimos bajando Una recomendación es una recomendación No pienso fallar a un suscriptor Que, por cierto Os hacéis con un vídeo muy bueno Que os va a encantar a todos Os pido que tengáis un poco de paciencia Porque no es un vídeo estos de grabar Y editar un poquito así Cinco minutitos Y ya está Subirlo No Me va a durar un poquito de tiempo en hacerlo Os aseguro que os va a encantar Porque a mí, por ahora Como está quedando Me está encantando Va a ser increíble ¡Eh! ¡Un número! ¡Once! 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 ¿Y qué es ese número? ¿Aquí hay otro número? No, aquí no hay ningún número ¿Y aquí? ¡Doce! Vale ¡Doce! Va subiendo Son unas plantas ¡Venga! El objetivo de este juego es Llegar a las tantas plantas Que tenga esto Y así nos lo pasaremos Trece Ese es el objetivo del juego Bajar escaleras Porque no es nada más Que bajar escaleras Que por cierto ¡Es fin de semana! ¡Por fin! La primera semana de clases Ha terminado Al menos para mí Yo no sé Yo no sé qué horarios Tendréis vosotros La planta catorce Estoy ¿Qué ha sido eso? He visto una sombra Creo Me lo ha parecido ¿No tengo linterna? No No hay nada que Vamos a seguir bajando escaleras ¡Tururururún! ¡Hola! ¡Papa! ¡Mamá! ¡16! ¡Oh! Esto me recuerda Una cancioncita Que usábamos Para cuando saltábamos En la comba En la comba En primaria A ver Papá Mamá ¿Con cuántos añitos Me voy a casar? Con uno Con dos Con tres Con cuatro Y yo llegué a los 167 O cosas así No me acuerdo muy bien Pero superaba los 100 Y estaba ahí por la mitad De los 200 Así que creo que Me voy a morir sin chica 18 ¡Ay! Pobre de mí ¡Eh! No Vale Este ya está empezando A acojonarme un poquito No sé si Soy yo O es el juego Es que Me está empezando a parecer Que veo sombras Oh no no Uy Ese último ¡Uf! La 20 Sí Nos vamos a pasar así Todo el rato No ocurre nada No Pero sí que veo Cosas raras El techo Precioso Ese techo Magnuflescente No El señor Y este Esto es como con Slenderman Que Cada poco que vas avanzando La La música de fondo Se pone peor Me ve un susto Que no me va a gustar un pelo No 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 Que no No Que no Que ¿Qué pasó eso? He visto una sombra No me jodáis En serio La he visto Estaba ahí Estaba detrás mía ¿Qué coño era eso? Ahí había algo Lo juro Había algo 25 Es que había algo No me gusta Hola Hola 27 Este está empezando a hacerse más largo Es cosa mía Creo que la iluminación Estoy yendo más rápido ¿Qué coño está pasando? Pues nada Vamos más rápido Vamos al micrófono Un poco más para acá Vale Muévete Muévete No te pares No te pares Me está dando muy mal rollo Me está dando muy mal rollo Este ya no empieza No me gusta No 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 Está empezando a ponerse Mucho peor De lo que pensaba Mamá Papá Con cuántos añitos Me voy a casar Con uno Con dos Con tres Con cuatro Con cinco Con seis Con siete Con ocho Treinta y uno Treinta y una Niño Treinta y una Niñitos Tre... No Treinta y... Dos añitos Treinta y... Dos coma Cinco añitos Treinta y... Dos coma Ocho Treinta y tres añitos Y estos Y estos Cuántos Pisos Se supone Que tiene O es que No tienen Ningún fin Son... No, no me creo Que no tengan Ningún fin Aunque Bien podría ser posible Pero Quien sabe Oye Quien sabe Nosotros seguimos Bajando escaleras Si es una recomendación Esto por huevos Tiene que ser bueno No, no Pero no entiendo Por qué Es que aún no me ha pegado El susto A ver si es como El juego este Where am I Que tú Estás paseando Y paseando Y paseando Y luego de repente Te pega el susto Tremendo Yo que sé No No, no, no Me he asustado Por una sombra Que ni me ha hecho nada Solo ha pasado por ahí Y me he dicho Eh, hola ¿Qué tal estás? Y me he oído Buah Veste de puta madre ¿No? Y me he hecho Que esas cinco No, me gusta esto Me está empezando A asustar demasiado Oh, por Dios Como suene Como en algún momento Me suene un ruido Estos Como cuando Había ese Slenderman Y como suene tan Tan, tan, tan alto Me voy a cagar Encima Me voy a cagar En todo Y sobre todo Me 40 plantas Yo que sé Que voy a hacer Yo que sé Que voy a hacer Supongo que iré a A un Psiquiatra Para que me mire Para que me chequee If you know What I mean Una psiquiatra Estaría bien No, un psiquiatra Una Una Cuidado con el masculino Y el femenino Que a lo mejor Nos juegan malas pasadas Y para lo poco hablador Que soy en persona Me sorprende Que aquí Me esté hablando Todo el rato En el juego 43 43 43 añitos ya Que ya llevamos Sin mujer Pobre de mi Pobre de mi Estoy Sinceramente No Os lo juro Estoy teniendo esta sensación De Que O quiero terminar ya De bajar todas las escaleras Lo antes posible O me voy para arriba Pero pitando Pitando Como se que Yendo para arriba No No Pues Que Que es eso Que es eso Vale Que sepáis Que no me ha gustado De nada De este juego Me ha resultado Muy 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 De Abre la puta puerta Que sepáis que No 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 voy a jugar Más Esto Eso ha sido Una partidita De Un juego De jugar Y tirar Que cojones Fue eso El nuevo susto Que me ha metido Macho Me ha golpeado Con la rodilla Contra la mesa Ha sido muy Doloroso Buen juego Buen juego Me ha metido Buenos sustos Si Espero que os haya gustado El vídeo A mi Sinceramente Me ha gustado Más que Claustrofeo Porque Claustrofeo Son partidas Muy lentas No hay Tantos sustos Como aquí Esta ha sido Muy buena Muy buena Si Me la apunto Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis Like Que os suscribáis Si queréis ver más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Youtubers Que no les conozco Ninguno De aquí Por cierto Oh Es una foto más chula No perdamos tiempo No 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 No